Hoy me toca pasar el día con mi abuela y me va a contar todas las cosas que hace el ayuntamiento por ella y sus amigos. Para las personas mayores, el Ayuntamiento de Logroño hace programas, actuaciones y distintas actividades para todas las necesidades. Los servicios sociales están formados por grandes profesionales que informan, orientan y apoyan no solo a los ancianos, también a familias, menores y jóvenes que están en situaciones difíciles. Vamos, que mi abuela dice que los servicios sociales son muy importantes para garantizar el bienestar en Logroño, la ciudad en la que vivimos. Os voy a contar parte de los servicios que realiza nuestro ayuntamiento. La atención en el centro de servicios sociales El Ayuntamiento pone, a disposición de los ciudadanos, mecanismos donde un equipo de profesionales informa, orienta y asesora sobre los recursos y prestaciones sociales que hay para ellos. Desde los centros de servicios sociales se organiza el acompañamiento a las personas dependientes, también a sus cuidadores, así como a las personas mayores en sus actividades diarias. El servicio de ayuda a domicilio facilita la atención y el cuidado personal y del hogar, asesorando a familias y a personas con dificultades para desenvolverse en su día a día. Todo esto para que puedan seguir viviendo en sus propias casas, lo que es muy importante tanto para las personas dependientes como para sus familias. El Ayuntamiento ofrece a las familias que se encuentran en esta situación, ayudas técnicas para hacerles más fácil el día a día en sus propias casas. Además de un servicio de comidas a domicilio para garantizar una correcta alimentación. Y también un servicio de acompañamiento para que puedan salir a la calle o tengan compañía dentro de su casa. A mi abuela le gusta contarles a los voluntarios que vienen sus aventuras de cuando vivía en el pueblo. El proyecto de vida sana es para que las personas mayores como mi abuela tengan un estilo de vida dinámico, saludable y de ayuda mutua, porque así se favorecen las relaciones dentro y fuera de los grupos que se forman. Hay una monitora en cada grupo de vida sana y se hacen encuentros de grupo, que duran una hora y media y dos veces por semana, donde se intenta que todos participen también en actividades externas. En estas clases, además de hacer actividad física como gimnasia, también entrenan la mente y las relaciones, practicando actividades y ejercicios que hacen que los mayores tengan más confianza en sí mismos. Los talleres de estimulación cognitiva y de memoria. Aquí aprenden a conocer cómo funciona la memoria y practican con juegos y ejercicios en grupo para que no se les olvide nada. Además, las personas mayores pueden hacer estos ejercicios en casa cualquier día. Estas actividades son muy positivas porque hacen que tengan momentos muy felices cuando ven que recuerdan cosas, se alegran y se sienten muy bien con ellos mismos. El Ayuntamiento de Logroño también tiene talleres para las personas que cuidan de personas mayores dependientes. Se hacen reuniones cada 15 días y con la ayuda de una psicóloga, los cuidadores comparten lo que sienten al cuidar a otras personas que lo necesitan. Porque no siempre es fácil y a veces se sienten solos. Estos talleres de apoyo mutuo son muy importantes, ya que los cuidadores se sienten comprendidos por personas que están en su misma situación. Esto les ayuda a llevar mejor el día a día junto a la persona que cuidan y también a afrontar su posible pérdida. Además, les enseñan, con talleres y cursillos, a cuidar mejor de nuestros mayores. El Consejo Municipal de Personas Mayores sirve para que estas personas puedan opinar y proponer actividades o mejoras. Esto les hará la vida más fácil y podrán envejecer felices. Desde que se creó en el 2009, se han tratado muchos temas, como la reflexión sobre la mejor forma de participar en la ciudad. Se han analizado las normativas de residencias y centros de día, también las normativas de acceso a los recursos de atención a la dependencia. Ha habido propuestas para un envejecimiento activo de los mayores y se han fomentado actividades intergeneracionales y formativas. En relación al servicio de transporte urbano, desde el Ayuntamiento se ha creado una tarjeta para el acceso al transporte urbano con precio reducido a las personas mayores de Logroño. Esta tarjeta se puede sacar en el punto de información de la calle Jorge y Vigón, donde paran los autobuses. Además, el servicio de transporte urbano de Logroño tiene autobuses adaptados para facilitar a las personas mayores con movilidad reducida. Cine de mayores El Ayuntamiento organiza, en colaboración con los cines moderno, ciclos de cine a lo largo del año. Es el cine para mayores, donde pueden ver películas con entrada más barata. También es para las personas que no tienen trabajo. Así pueden comprar un abono para seis películas por cinco euros o pagar un euro por entradas sueltas. Visitas culturales Desde el año 2013, el Ayuntamiento organiza visitas culturales por la ciudad para personas mayores de 65 años. Así pueden pasear por el casco antiguo de Logroño, el Camino de Santiago, los edificios más importantes o las iglesias de Palacio, San Bartolomé y La Redonda. Duran unas dos horas y pueden ir en grupos de hasta 30 o 40 personas. Mi abuela siempre dice que en las visitas ha aprendido secretos de Logroño que no conocía. Actividades deportivas A través de Logroño Deporte, el Ayuntamiento programa todo tipo de actividades deportivas para las personas mayores de 65 años y que así puedan mantenerse en forma. Hay clases de aeróbic, baile, natación y hasta gimnasia, pilates y tai chi. A mi abuela le gustan mucho estas clases porque va con sus amigas y dice que así se mantiene en forma para luego poder jugar conmigo. Estas son algunas de las cosas que se hacen desde el Ayuntamiento de Logroño para ayudar a las personas mayores a sentirse parte esencial y útil de la ciudad. Sin duda, juegan un papel importante ya que han trabajado duro para conseguir la ciudad tan bonita que tenemos. Yo estoy muy contenta de que desde los servicios sociales cuiden de mi abuela, de que tenga tantos amigos y así no se sienta sola ni triste por ser mayor. Porque ella cuida de mí siempre que puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!